Bien, bienvenidos a los que se suman a esta presentación. Hoy veremos la clase número 8. Antes de ir a los temas que conforman la clase, les recuerdo la recomendación de siempre, vean esta presentación que es un video guía y luego sigan, por favor, después de tomar nota, la presentación original en PDF porque allí encontrarán una mayor definición y mayor calidad de las imágenes que les permitirán definir con mayor precisión todos los detalles a los que les hacemos referencia en el teórico. Bien, hoy veremos en esta clase de arquitectura reflexiva y diseño de ambitectura, el crecimiento y transformación de las ciudades y su relación con la naturaleza, en particular, el diseño urbano correspondiente al Renacimiento. Seguidamente, la arquitecta Paola Soria Ramos desarrollará el tema de racionalidad andina. Vamos a hacer un breve repaso que metodológicamente lo hacemos siempre por los parámetros de esta metodología de análisis reflexiva que ustedes van conociendo, la relación con el ambiente, los principios de ordenamiento, las obras representativas y los pensadores urbanos. Hoy nos concentramos en la ciudad renacentista. Como siempre, les presento un breve repaso de la diferencia entre la ciudad compacta y la ciudad difusa. En este caso particular serán ciudades compactas, pero con un menor grado de densidad urbana. Con respecto a los patrones, hacemos un muy breve repaso. Los patrones de la ciudad griega, aparece la cuadrícula adaptada al terreno. La ciudad romana desarrolla la cuadrícula y la expande por todo el imperio utilizando toda la técnica de construcción romana que se basa en el uso de algunos de esos instrumentos que vimos en la clase correspondiente. Pasamos por la ciudad medieval, donde la muralla es la que define el perfil de la ciudad con todas sus irregularidades en planta y corte y todas las adaptaciones espaciales que corresponden a estos movimientos en el espacio. Acá tenemos la emblemática imagen de San Gimignano con todo su esplendor y su relación con el ambiente que lo contiene. Ahora entraremos en la ciudad renacentista. Hemos dado un salto de cinco siglos con respecto al modelo medieval. Hemos dado un salto de 1500 años con respecto al modelo romano y 2000 años con respecto al modelo griego. O sea, la humanidad avanzó mucho. Y entonces empezamos a ver cómo se van complementando todos los modelos desarrollados hasta la actualidad. Entonces, el modelo renacentista tomará en el trazado urbano los fundamentos de las ciudades griegas y romanas. Las contendrá en una muralla. Pero esta muralla estará emplazada en un lugar plano que les permita desarrollar una geometría muy particular y atenderá elementos ambientales muy importantes como el clima, los vientos, la temperatura, la fertilidad de la tierra y su ubicación estratégica geopolítica. Dentro de las murallas y, retomando la idea de un trazado ordenador regular y muy claro, las calles y las plazas se interrelacionan para garantizar el desarrollo ciudadano. Bien, de esta manera podremos seguir con orden y con una lógica sistemática la construcción de ideas de diseño a propósito de la epistemología de la arquitectura donde se van a relacionar secuencialmente la forma de pensar, la forma de diseñar, la forma de construir y, finalmente, la forma de habitar. Esto se va a evidenciar con los diferentes epistemes que va a desarrollar el diseño renacentista. Repasemos rápidamente el concepto de episteme, donde vamos a encontrar los epistemes generales y los epistemes ambientales que nos darán módulos de información a propósito de la imagen del ambiente como clave cognitiva y como sistema de códigos descriptivos. Entonces, nos encontramos con los epistemes de diseño urbano del Renacimiento en el siglo XV de nuestra era. Los pensadores más destacados son Vitruvio y Vincenzo Scamotzi. Vitruvio, aquel arquitecto romano muy importante del siglo I de nuestra era que propuso el embrión de lo que luego sería la ciudad renacentista. Casualmente se llama Renacimiento porque renacen aquellas ideas fundadas en la época clásica. Se traen de nuevo a la realidad modificándolas y adaptándolas a la situación sociopolítico-económica actual en ese momento. Y ahí es donde Vincenzo Scamotzi hace su aporte. Vincenzo Scamotzi fue un arquitecto italiano que vivió entre 1548 y 1606 y es el que propone un modelo concreto. Ya no es teórico, sino es un diseño construido. Donde se evidencia la planificación frente a la espontaneidad medieval. La esencia de la ciudad renacentista es la muralla, pero ésta adquiere una forma poligonal y regular, conteniendo ciudades un poco menos compactas y de baja densidad. Dentro de los muros de la muralla se desarrolla una trama geométrica perfectamente regular. El diseño geométrico de calles concéntricas y radiales digamos producen una simetría total en los tres ejes que a veces componen el polígono. Entonces, se genera un gran espacio central que es una plaza seca, con el objetivo de controlar visualmente todo el espacio casi de un solo golpe de vista. Las calles son rectas, ordenadas y muy claras. Las plazas son polígonos regulares ubicados en el centro de la figura. La plaza central ahora es compartida entre la iglesia y el ayuntamiento. En la Edad Media encontrábamos la plaza de la iglesia, la plaza del ayuntamiento, la plaza del mercado. Entonces, utiliza emplazamientos en sitios planos que le permitan trazar con precisión la muralla poligonal regular. Esta muralla es baja, ancha y muy robusta y tiene un objetivo muy concreto. El cambio de proporciones y la pérdida de esbeltez con respecto al modelo medieval. Porque en este momento apareció la pólvora. Esa mezcla de azufre, potasio y carbón, que es una mezcla desflagrante, propelente de proyectiles. Entonces, obliga al diseño defensivo a desarrollar elementos contra impactos de artillería. Entonces, se diseña con bastiones, rebelines y fosos, que ya veremos oportunamente. Utiliza formas geométricas triangulares para desviar los impactos de artillería. Que cuando un proyectil pegue contra la muralla, no lo haga a 90 grados, sino lo haga en un ángulo sesgado, de manera tal que el proyectil pegue y se desvíe. Y no transfiera toda su energía al muro, comprometiendo su estabilidad. Entonces, decíamos que estas calles rectas, concéntricas y radiales, que ordenan la ciudad, tienen como objetivo la velocidad de los desplazamientos, porque se trata de una ciudad defensiva. El gran espacio central, que es la plaza seca sin vegetación, permite ordenar los desplazamientos militares y permite controlar visualmente, de manera muy rápida, todo el ambiente circundante. Estas calles ordenadas y muy claras, permiten coordinación de movimientos defensivos durante el combate. Las plazas regulares y centrales ordenan la distribución de los insumos militares. Entonces, yo puedo llevar los insumos que hacen falta a cada sector de la muralla y a los diferentes bastiones que en ese momento están siendo atacados. Da la impresión de que acá se ha producido un gran impacto desde el punto de vista de la beligerancia y de la violencia. Y claramente es así. Sí, ahora veremos en los modelos por qué son así y cuál es la razón histórica de que estos modelos se hayan desarrollado. Volvamos al pensamiento de Vitruvio, cuando propone el ordenamiento urbano de estas ciudades. Considera a las plazas como el principal organismo urbano y por eso lo pone en el centro. Por eso es el centro vital de la ciudad. Es un resumen o compendio de las actividades cívicas. Debe proporcionarse la dimensión de esta plaza de acuerdo al número de pobladores para que se aseguren la capacidad y los movimientos adecuados. Esta ordenación y magnificencia están en íntima relación con la importancia y la riqueza propia de la ciudad. O sea, la forma de la ciudad evidencia su carácter de inexpugnable, pero además tiene toda una función semántica, o sea, del significado, hace referencia a la prosperidad de la ciudad. Este es el modelo que se ha rescatado de antiguos manuscritos de Vitruvio, donde se ve una muralla perimetral poligonal, en este caso es un octógono, que en cada cambio de dirección de los ángulos del octógono tiene un bastión. tiene solamente dos entradas, o sea, es muy sencillo controlar el acceso a la ciudad, y tiene la plaza central de las dimensiones adecuadas según Vitruvio, conforme a la cantidad de población que habitaría eventualmente la ciudad. Estas son dos ciudades ideales, dos modelos, desarrollados ya en el siglo XV y XVI, conforme a lo que Vitruvio había ordenado con variaciones, lógicamente. Sforzinda y Freuenstadt, que son los dos modelos de referencia ideales. Acá tienen, según Pietro Cataneo, de 1554, una serie de variaciones de ciudades fortificadas poligonales, donde cada una, y vamos a ver varios modelos que se inspiran en varias de estas, con distintas formas geométricas, distintas cantidad de lados, y distinta configuración de los bastiones. Para eso, vamos a analizar Palmanova. Es importante que tengamos algunas consideraciones de carácter histórico de lo que ha sucedido en este momento, que justifica el proyecto y la construcción de Palmanova. Aquí estamos viendo a Palmanova, ubicada en el norte de Italia, en la zona de Udine. Acá, ya ha caído el Imperio Romano de Occidente, en el 476 de nuestra época. También ha caído el Imperio Romano de Oriente, en el 1453. Y el Imperio Otomano ha invadido toda esta zona. El Imperio Turco ha invadido toda esta zona. Y Palmanova está muy cerca de la frontera con el Imperio Otomano. Entonces, desarrolla toda una ciudad con una profunda estrategia defensiva, que ya incluye defensa contra la artillería pesada de la época. Este es Vincenzo Scamotzi, y este es el modelo que propone, inspirado en aquellos modelos de Vitruvio y los siguientes que vimos a continuación. Propone una ciudad de nueve lados, con nueve bastiones. Ya veremos los detalles correspondientes.